Bien, comencemos la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Ya, entonces. Bien, jóvenes, ¿se ve la pantalla? Jóvenes, ¿se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Bien, entonces comencemos con la unidad de capacidad de refrigeración. Esto vamos a utilizar con mucha frecuencia en los ciclos, en los ciclos de refrigeración. Ya. Ya, una, la unidad de capacidad de refrigeración es la tonelada de refrigeración. Esto más o menos es como la definición de la kilocaloría o de la caloría más bien. Que la caloría, por ejemplo, ¿cómo se define? Como la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de un gramo de agua en un grado centígrado. En cambio, acá estamos tomando en cuenta, ya no un gramo de agua, estamos tomando en cuenta 907,2 kilogramos de agua. O sea, la potencia de refrigeración necesaria para transformar una tonelada de agua de cero grados Celsius en hielo a cero grados Celsius. O sea, esta es una cantidad de calor necesario para convertir 907,2 kilogramos de agua en estado líquido, convertirlo a agua en estado sólido a cero grados Celsius. Entonces, ese es el calor, esa es, digamos, la tonelada de refrigeración. Repito, en este caso ya no es un gramo, para la caloría era un gramo, para la kilocaloría era mil kilos. En cambio, esta tonelada de refrigeración es tomando en cuenta 907,2 kilogramos de agua en estado líquido a temperatura de cero grados Celsius. Se lo enfría, se lo enfría y se lo transforma a agua en estado sólido a cero grados Celsius. Entonces, ese es el calor, en realidad es un flujo calórico. Esa refrigeración se hace durante 24 horas. O sea, la masa, utilizamos esta expresión, la masa es una tonelada, pero no es una tonelada, que una tonelada es igual a mil kilogramos. Esto se llama tonelada corta, o sea, una tonelada corta equivale a 907,2 kilogramos. Entonces, la masa es una tonelada. El tiempo que tarda en convertirse esa agua líquida, esos 907,2 kilogramos en estado líquido, para convertirse en estado sólido, le lleva 24 horas. Ahora, hay que multiplicarlo por lambda, pero lambda viene a ser el calor latente, para convertir el agua en estado líquido de cero a estado sólido de cero. En otras palabras, es el calor de fusión, ¿ya? Y el calor de fusión vale 80 kilocalorías sobre kilogramos. Repito, la masa viene a ser una tonelada, una tonelada corta, o sea, no la tonelada que es igual a mil kilos. Esta tonelada corta equivale a 907,2 kilogramos. Se lo está refrigerando en 24 horas, en un día. Entonces, haciendo cálculos, tomando en cuenta que una tonelada corta es igual a 907,2 kilogramos, kilocalorías se simplifica, toneladas con toneladas se simplifica, queda kilocalorías sobre kilogramos. Haciendo operaciones aritméticas, sale 3.024 kilocalorías hora. En concreto, ya haciendo en concreto, una tonelada de refrigeración equivale a 3.024 kilocalorías hora. Entonces, esta va a ser nuestra conversión que vamos a utilizar en problemas de aquí para adelante. Esta tonelada es tonelada de refrigeración. Bien, ahora entonces esto vamos a ocupar de aquí para adelante. Bien, vamos resolviendo un problema. El problema dice, un ciclo estándar de compresión de vapor desarrolla 15 toneladas de refrigeración usando refrigerante 12 y funcionando a una temperatura de condensación de 60 grados Celsius y una temperatura de evaporación de menos 12,2 grados Celsius. Ya, calcular. Calcular. Acá tenemos las preguntas, ¿no? El efecto refrigerante en kilocalorías sobre kilogramos. Inciso B, el caudal de refrigerante en kilogramos por minuto. La potencia necesaria en el compresor. El coeficiente de funcionamiento. También pide la potencia por tonelada. Y luego pide, grafique la transformación en un diagrama. Bueno, acá se pueden hacer dos diagramas. Grafique la transformación en un diagrama. Pudiera ser temperatura versus entropía. Temperatura versus entropía. Entropía. Bien, vamos entonces respondiendo a esta pregunta. Ya. A ver, vamos leyendo. Entonces, el ciclo de compresión de vapor, ya respondiendo, está formado por los siguientes dispositivos. Por el evaporador. Este viene a ser el compresor. Y este viene a ser la válvula. La válvula. Y entonces, este viene a ser la válvula. Y este que está aquí a la derecha, viene a ser el compresor. Este es el compresor. Ya. Entonces, este es el ciclo, el ciclo de compresión de vapor. Una idea es un ciclo de refrigeración, ¿sí? Evaporador, compresor y condensador. Vamos anotando acá los datos. Dice, este, el ciclo estándar de compresión de vapor desarrolla 15 toneladas de refrigeración. Y entonces, para empezar, vamos a trabajar con refrigerante 12. Esas toneladas de refrigeración viene a ser aquí en el, en el, en el condensador. O, perdón, en el evaporador. Entonces, vamos anotando. Dejo de compartir para que desaparezca ese recuadro naranja. Alguien estaba entrando. Ya. Ahora sí. Entonces, vamos anotando. Y ya. Aquí, en el evaporador. ¿Cuántas toneladas dijimos? 15 eran, ¿no? 15 toneladas de refrigeración. Ya. Entonces, vamos anotando acá. Aquí, en el evaporador. Se le entregan. Hay un flujo. Calórico. Un flujo calórico. De 15 toneladas. Entonces, voy bajando por acá. Tengo un símbolo de. O si no, lo hacemos el simbolito. Insertamos. Ya. Este viene a ser un flujo calórico. Del evaporador. ¿Cuánto es la magnitud? Según el problema, 15 toneladas de refrigeración. Ya. Sigamos leyendo. 15. Desarrolla 15 toneladas de refrigeración. O sea, recibe 15 toneladas. Ese es el flujo calórico que recibe el evaporador. Funcionando a una temperatura de condensación de 60 grados Celsius. Condensación de 60 grados Celsius. Entonces. Este es el condensador. ¿Sí? La temperatura de 60 grados. ¿Dónde lo vamos a colocar? Temperatura de. 60 grados. Y ya. Entonces vamos anotando acá. En el condensador. Aquí la temperatura viene a ser. 60 grados. La temperatura de condensación. 60 grados Celsius. Entonces vamos anotando. 60 grados. Ya. Sigamos leyendo el problema. Y una temperatura de evaporación. De evaporación. De menos 12,2 grados Celsius. Aquí la temperatura en el evaporador. La temperatura en el evaporador es. De. Menos 12,2 grados Celsius. Vamos anotando acá. Ya. Bien. ¿Qué más dice el problema? Calcular. Ya después pide, digamos, el efecto refrigerante. El caudal. Y todo lo demás. Bien. Hay que entonces definir el estado termodinámico. Y luego aquí completando el estado con tabla. Ya. Aquí se encuentra entonces. El estado termodinámico 1. Este es el estado termodinámico. 1. Que va a ser, digamos, la entrada. En la entrada del. Del compresor. Ya. A ver, un ratito se. Ya. Entonces. Ya. El estado termodinámico de salida. Va a ser igual. En el compresor. Va a ser el estado termodinámico. 2. A ver. Estado termodinámico 2. En la salida. Del condensado. Perdón. Del compresor. Esto sería acá. Bien. El estado termodinámico 3. Sería. En la salida del condensador. Este va a ser el estado 3. Y el estado 4. Va a ser en la salida de la válvula. Entonces tenemos. Tenemos cuatro estados termodinámicos. Vayan sacando su tabla de freón 12. Vamos a completar información con tabla. Este es el estado 2. Este es el estado 3. El estado termodinámico. El estado termodinámico 1. Bien. Vayan sacando su tabla de freón. Ya. Estado termodinámico 1. Entonces aquí abajo tengo yo. Esto me puede servir. Lo borro. Esto es nada que ver. Este es un problema anterior. Digamos que. Que no nos va a servir. Para nada. Bien. Esto igual o no sirve. Para nada. Bien. El estado 1. Vamos viendo su dato. Tiene por ejemplo. Aquí se conoce la temperatura. ¿No? El evaporador. El evaporador. Este es el estado termodinámico 1. La temperatura. Menos 12,2. Entonces acá. Esta temperatura. Menos 12,2. Grado Celsius. El evaporador. ¿Qué es lo que hace? Es convertir esa mezcla en vapor saturado seco. ¿Ya? Entonces aquí la calidad vale 1. Vamos anotando la calidad 1. Esa es una característica, digamos. La calidad. En el estado 1. Es 1. Esto me va a servir. Calidad inicial 1. Porque del evaporador sale vapor saturado seco. ¿Qué más tenemos como dato? Bueno, con eso es suficiente, ¿no? Entonces entren a la tabla de freón 12 y díctenme cuánto vale lo siguiente. ¿Cuánto vale la presión de saturación de tabla? 2,063. Ya. A ver, ¿qué dicen los demás? 2,63. A ver, ¿qué dice el resto? No sé si en tabla hay menos 12,2 exacto. Si no hay, hay que interpolar. ¿Hay exacto? 12,2. En la tabla de refrigerante 12 o freón 12 es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Es lo mismo. En la de freón 12, ingeniero, hay de menos 12,2. Hay en tabla, ya me fijé acá, freón 12, menos 12,2 dice. Exacto, hay exacto. Ya esto, han visto en termoidónica técnica, digamos. Entonces la presión de saturación, según mi tabla, sale 2,063. Me falta aquí un cero, ¿no? Ahora sí. Sí. Perfecto. Ahora díctenme lo siguiente, la entalpía. ¿Cuánto vale la entalpía? La entalpía, 1. 43,51. Ya. A ver, voy a comprobar. La entalpía con calidad 1, vale. Miren, si quieren comparto pantalla y les muestro, digamos. Y les muestro. A ver dónde está. Pero bueno, eso ustedes saben por termoidámica técnica, ¿no? No les puedo enseñar ya ahora, digamos, ya estamos en máquinas térmicas. Ya. ¿Cuánto sale la entalpía? 43,51. Exacto. Eso sale. Excelente. 43. Yo acá estoy comprobando. Estoy con mi tabla. Estoy comprobando. 43,51. Estos son... Kilocalorías. Kilocalorías. Kilocalorías sobre kilogramos. Es siempre bueno colocar las unidades. Ya. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la entropía. Porque nos pide un gráfico... Un gráfico temperatura de entropía. Voy a ir guardando porque por ahí se me corta esto. ¿Qué más necesitamos la entropía? Entonces... La entropía. La entropía 1 sería... Ya. Bien. Dícteme el valor de la entropía. 0,16. 0,16. 0,16. Siga. 79,8. 79,8. Ya. Esto, por ejemplo, es kilocalorías. Kilogramos. Grado 6. Ya habíamos dicho que es lo mismo Kelvin. ¿Se acuerdan, no? Es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Acá, en este caso, grado 6. Si ponemos Kelvin, no pasa nada. Es lo mismo. Bien. Entonces, esta información hemos sacado con la temperatura 1. Entonces, esta información se sacó y ya está completado el estado 1. Ya un ratito, esto de acá, lo descargamos. Y esto lo colocamos acá. Hemos sacado tres variables intensivas. Ya. Que es la presión, entalpía y entropía. Ya está. Ya está. Ya está completado el estado 1. Hacemos lo mismo ahora con el estado termodinámico 2. Ya está completado. Ya está completado entonces el 1. Vamos bajando. Vamos con el 2. En el estado termodinámico 2 del compresor. En el compresor sale vapor recalentado por ley. Vapor recalentado. Ya. Ya. Sele vapor recalentado. Y ya. Y tenemos que sacar, podemos ir completando, ¿no? Podemos ir completando. O si no, antes de completar el 2, podemos completar el estado 3. Porque en el 3 tenemos toda la información. Podemos dejar pendiente, pendiente este estado termodinámico 2. Y completamos el estado termodinámico. El estado termodinámico 3. ¿Por qué? Porque están todos los datos ahí. Ya. Entonces, este será el estado termodinámico 3. Entonces, estoy saltando, por si acaso, al 2, por estrategia. Porque siempre hay que completar donde sea más fácil completar. En el estado, por ejemplo, en el estado, en el estado, en el condensador, la temperatura de condensado dice 60 grados. Aquí en el 3, como es condensador, aquí la calidad vale cero. Entonces, en el estado 3, la temperatura es 60 grados Celsius. 60 grados Celsius. Y la calidad vale cero. Porque esa es la función del condensador. Es convertirlo en líquido saturado, perdón, líquido saturado húmedo. Así es. Calidad vale cero. Entonces, busque en tabla de freón, 60 grados. ¿Cuánto vale la PS? Y aquí, aquí anoté, ¿no? En realidad, digamos, esta P1 de acá, efectivamente, también viene a ser la PS. Voy a copiar acá, déjame un minutito. Esta P1, como la calidad vale 1, se sabe que es la PS. Ya, entonces acá le pongo presión de saturación. Ya está. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí lo mismo. Ya. Bien, entonces, dítenme la presión 1, perdón, la presión 3, que viene a ser la presión de saturación a la temperatura de 60. Esta es la... Sí, pero... Sí, señor. Tenemos 59,9. ¿No hay 60 clavados? No, 59,9. Ya, pero 59,9 es prácticamente 60, digamos, ¿no? No vamos a hacer un drama ahí interpolando. Ya, el error va a ser mínimo. Entonces, acá voy a poner así, miren. Ustedes en el examen, en los prácticos, cualquier aproximación que se haga, ustedes tienen que anotar. ¿Cómo anotan de esta forma? Están usando ustedes ese valor, entonces hay que poner aproximadamente. ¿Dónde está ese simbolito? A ver, a oringa lo voy a pillar. Ya pueden ocupar este de acá. Aproximando a... Aproximando a 59,9. ¿Está bien esa aproximación, sí? ¿No hay 60 clavados? Correcto. Ya bueno. Bien, entonces, aproximando a eso, ¿cuánto vale la presión de saturación? Que viene a ser la presión 3. 15,56. Ya. 15,56. Bien. Ahora necesitamos la entalpía. Entonces, díganme cuánto vale la entalpía del líquido. O sea, como la calidad vale 0, la entalpía 3 viene a ser la entalpía del líquido. Y acá lo voy a anotar eso para que se sepa que es de líquido. Entonces, ese es de líquido. Ya. Sacando de tabla, vale aproximadamente... 22,86. ¿Cuánto dijo? 22,86. Ya. Y a los demás vayan comprobando, ¿ya? Bien. De igual manera, díganme la entropía. La entropía 3, que es igual a la entropía del líquido. 0,0... Espéreme un ratito. Ya. 0,080... 80... 21. 21. Kilocalorías, o sea, de kilogramos. Bien. Entonces, ya está completado el estado 3. Ahora vamos viendo este diagrama. Conocemos todo acá en el 3. Conocemos todo en el 1. Aquí en el 2. Se sabe que el proceso en el condensador es un proceso isobárico. ¿Ya? Es isobárico. Entonces, eso quiere decir que conocemos la presión en 2. Que va a ser la presión en 3. ¿Se acuerdan que la presión en 3 la habíamos sacado? Era la PS. Ya tenemos la presión. Ahora, el compresor trabaja... Este... El compresor trabaja... Es adiabático reversible. O sea, es isoentrópico. Tiene igual a entropía. Entonces, ahora sí podemos completar el estado termodinámico 2. 2. ¿Ya? Entonces, aquí conocemos la presión. Se conoce la presión... La presión 2. Repito, en el condensador, el proceso es... En el condensador es isobárico. Conocemos la presión 3 es igual a la presión 2. Es un proceso isobárico. Entonces, aquí anotamos... La presión. La presión 2. La presión 2. La presión 2. Vale... ¿Cuánto dijimos que era? ¿Cuánto era? Aquí está abajo. 15,56. 15,56. 15,56. ¿Qué unidades? A ver, voy a tratar de colocar esto. Si no entra, voy a tener que... Ah, entró. Está bien. Ya. Ahora, característica en el compresor. El compresor trabaja en forma adiabático reversible. Entonces, la entropía 1 es igual a la entropía 2. Eso quiere decir adiabático reversible. Entonces, voy a anotar acá la entropía. Conocemos la entropía. La entropía 2. Entonces, anotamos la entropía 2 es igual a la entropía 1. Es igual a todo esto, en realidad. ¿Por qué? Porque el compresor es adiabático reversible. Bien, entonces, con esta presión de 15,56 y con esta temperatura, o perdón, entropía de 0,16, hay que entrar a la tabla de freón, freón recalentado. Ahora, si no hubiera, hay que aproximar, no hay que hacer mucho drama, porque ahorita no vamos a estar interpolando. Ya después interpolaremos, digamos. Con estos datos, entramos a la tabla, tabla de freón recalentado, y me van a dictar lo siguiente. Me tienen que dictar la temperatura. para graficar la temperatura 2 y la entalpía 2 también. Entonces, acá, anotamos. Primero, anotemos la entalpía. Entalpía 2. Y luego me tendrán que dictar para poder graficar la temperatura 2. Ya. Bien, jóvenes, entren a tabla. Si no hubiera, me dicen, ¿a cuánto están aproximando? Ya. ¿A cuánto están aproximando a la presión? ¿A cuánto están aproximando la temperatura? Parece que no hay 15,56, ¿no? A la presión de 14,1. Ya. Bueno, es una aproximación que vamos a hacer. Claro que tiene un cierto grado de error. Lo ideal, lo ideal es interpolar. Ya, pero ahorita no vamos a estar interpolando, ¿ya? Interpolaremos después. Entonces, hacemos una aproximación. Aproximadamente, cualquier aproximación que ustedes hagan, anotan. Para que uno sepa a qué valor están aproximando. 14,1. ¿Sí? Están aproximando a eso. Y la entropía, ¿a cuánto están aproximando? Seguramente que no hay 0,16, ¿no? Puede ser a la saturación de 14,1, que es 0,16, 19,5. A ver, la entropía, ¿cuánto sale aquí la entropía? Es 0,18, ¿no? La más cerca, ¿no? La más cerca es 0,18, 0,27. Sí, ingeniero. 0,18, 0,27. Perfecto. Entonces, vamos a... Esa es la más cerca. Aquí lo que tendríamos que hacer sería extrapolar. O sea, primero interpolar y luego lo interpolado hay que extrapolar. Ya, pero bueno, no vamos a estar extrapolando ahorita. Directamente hacemos una aproximación. Y la aproximación la anotamos. Porque aquí la más que... La que más se acerca es la 0,18, 0,27. ¿Ya? Entonces, haciendo esta aproximación nos sale una entalpía de... A ver, espérenme, ahora tengo... Esto me va a servir lo había borrado ya. Ya. Acá lo vamos a poner esto. Ya. La entalpía sale... 55,99. Excelente. Esa es la aproximación. No queda de otra. La otra sería que nos quedemos una media hora interpolando, extrapolando. Ya. Y la temperatura de saturación... Bueno, la temperatura 2 sale... 87,7. Excelente. Eso sale. Ya. Grado Celsius. Ups. Un ratito. Ya está. 87,7. Bien. Ya está entonces completado el estado 1. Está completado el estado 2. No necesitamos más. Tenemos presión, tenemos temperatura, la entropía, la entalpía. Con eso calculamos todo. No hace falta volumen específico porque son sistemas abiertos. El 3 está completado. Hay que completar ahora el 4. Vamos completando el 4. Vamos viendo el gráfico. Aquí, después de la válvula, bueno, aquí conocemos, por ejemplo, la... en la válvula, ¿qué se conoce? La válvula es un dispositivo isoentálpico, ¿sí? Esa es una característica primordial. Otra característica es de la válvula, bueno, una característica que es isoentálpico, la entalpía 3 igual a la entalpía 4, para empezar. Y de 1 a 4 el proceso es isobárico o isotérmico, digamos, ¿no? La temperatura aquí vale menos 12,2, que es la temperatura de salida de la válvula. Entonces, vamos allá a la gráfica, perdón, a los estados termodinámicos, se conoce la temperatura 4. Vamos anotando, a ver si podemos copiar esto. Por lo menos vamos a intentar, a ver, si no copio, vamos a tener que hacer de nuevo. A copio. La temperatura, la temperatura según el problema menos 12,2. Temperatura negativa. Ya. Bien. Esto nos va a servir después. Ahora, lo que le decía, característica principal de la válvula. La válvula es un dispositivo isoentálpico. La entalpía 3 es igual a la entalpía 4. O la entalpía 4 es igual a la entalpía 3. Entonces, aquí vamos a hacer, vamos a aprovechar esto. y luego un copy-paste. Perdón, este sería en temperatura 3, 4, ¿no? Ya. Ahora estamos por acá. Perfecto. entonces, afirmamos. La entalpía 4 es igual a la entalpía 3 porque el proceso en la válvula es isoentálpico y esta entalpía 3, aquí está, vale 26, perdón, 22,86. Y ya está ahí. Bien. ¿Qué más conocemos entonces? Hay que sacar, hay que sacar el HL y el HB, ¿sí, no? Hay que sacar la la SLSB para sacar la calidad y la entropía 4 para poder graficar. Entonces, con esta, con esta temperatura de menos 12, 2 grados Celsius, entren a tabla y me van a leer lo siguiente. Van a leer lo siguiente. Van a leer la presión, la presión de saturación que va a ser igual a la presión 4, que voy a poner directamente, presión 4, ups, igual que la presión de saturación. ¿Qué más me van a dictar? Me van a dictar, ¿qué más necesitamos? me van a dictar la entalpía, la entalpía del líquido, la entalpía del vapor para sacar la calidad, ¿sí? esta es la entalpía del vapor, la entalpía, ups, del vapor, ¿cuánto sale la presión para empezar, jóvenes? ¿hay o no hay menos 12,2? Hay, ¿no? Hace rato vimos que había. Hay. ¿Cuánto sale la presión de saturación? 2.063. ¿2.0? 60. ¿60? 3. 6. Perfecto. ¿Cuánto vale la entalpía del líquido? 5.93. Ya. ¿Cuánto vale la entalpía del vapor? 43.51. Ya. Hay que colocar acá la unidad, tiene que estar correctamente colocado. kilocalorías de kilocalorías y los calorías. Bien. ¿Qué falta? Falta sacar de tabla, falta sacar de tabla, la entropía, la entropía. Entonces, esto aprovecho. Saco la entropía. La entropía del líquido y la entropía del vapor. Del vapor. Espérenme, ahora tengo, ya, ahora tengo, no se me precipite, ahorita me van a editar. Pueden ir calculando la entropía y la calidad, ¿ya? Para que yo acá lo anote directamente. Esos cálculos son cálculos de termodinámica técnica. cálculos de termodinámica. Ya. Entonces, ya, esta sería la entropía, la entropía del vapor y la entropía, ¿cómo es? La entropía del vapor. Bien, ¿cuánto vale la entropía del vapor específica? 0,16 79,8 A ver qué dice lo demás. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero, está bien. Ok, entonces, seguimos adelante. Y la del vapor, ¿cuánto sale? 0,02395 A ver, ¿está bien así? Bueno, ¿cuál era de líquido? El de arriba es del vapor, ¿no? Bueno, es la que me dicen al revés, ¿no? Porque siempre se dicta el del... Bueno... Ese es el líquido, ingeniero. Ese es el líquido. Sí, por eso yo le decía, pero primero se lee el del líquido. Bueno, no importa, al final ya sabemos que ese es el líquido, ese es el vapor. Bien. Ya. Ok. Ahora, hacemos lo siguiente. Ya está completado el estado termodinámico el estado termodinámico 4. ¿Sí? Hemos entrado con la temperatura y hemos sacado... Hemos sacado toda esta información. Aquí esta la vamos a agrupar. Hemos sacado la PS, hemos sacado las entalpías del vapor y del líquido. ¿Y con qué hemos entrado? Con la temperatura. Ya está. Ahora, calculen cuánto va la calidad. La calidad en 4. Entonces, hay que ocupar la expresión de la calidad en 4 que va a ser igual. Aquí. La calidad 4. Y después calcula la entropía. ¿Ya? Recuerden que la calidad 4 se puede calcular con la siguiente expresión. Calidad 4. En función de la entalpía. Claro que sí. En función. Menos. Ups. Está igual. Entalpía. Estoy colocando la fórmula. que van a ocupar. Menos. Igual. Menos. Ya. Calculen y me dictan. ¿Ya? O sea, hay que utilizar, por ejemplo, acá, este, como tenemos la entalpía. Acá sería la entalpía. La entalpía 4. Acá sería la entalpía del líquido. Y aquí sería la entalpía del líquido. Sería la entalpía del vapor. Apliquen esta expresión matemática y vayan calculando. Dígame cuánto vale. Voy a aumentar un poquito el tamaño para que se vea la grabación del zoom. Ya. La calidad 0.45. Ya. Me van a editar con todos sus decimales. ¿Listo? Ok. Ya. Ahí tenemos la H4. Tenemos la HLHB. Ya estamos ya en quinto semestre. Hemos vencido termo, digamos. hay que calcular directamente. Esto ya sin mucho detalle. ¿Cuánto nos salió? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿Cómo? A ver de nuevo. Después la 45. 0, 45. 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bien, está bien. Tengo 19 alumnos. Bien, ahora con esta calidad 4 hay que sacar la entropía. La entropía no va a servir para graficar. Entonces la entropía, la entropía 4, vamos recordando la expresión matemática, era la siguiente. Entonces, entropía 4 va a ser igual. Va a ser igual a la calidad 4 por la entropía del vapor. Ya. Más. Uno menos la calidad por la entropía del líquido. Expresión que se ocupó, digamos, en termodinámica técnica. Y bueno, este por sale sobrando. Sabe que es por. Entonces ya tenemos la calidad 4. Tenemos la entropía del vapor. Tenemos la entropía del líquido. Saca su calculadora. ¿Cuánto sale esta entropía 4? Cero coma. Ya. Un ratito. Voy a llegar primero ahí y me diste ese valor. Y los demás vayan comprobando porque si está mal este cálculo, cualquier cosa va a salir en los otros, en la respuesta. Ups. Pero, hombre. Ya. Entonces. Cero coma. ¿Cuánto sale? Cero coma. Cero coma. Cero coma. Cero coma cero ochocientos ochenta y ocho. Ya. Treinta y seis. Treinta y seis. Todos sus decimales. Lo que aparezca en la pantalla. Ya bueno. Como este es un cálculo que solamente sigue para graficar, lo dejamos ahí. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Está bien ese cálculo? ¿Está bien? Perfecto. Sí, eso es positivo. Ya. Positivo. Positivo móvil ocho. Bien. Miren, hasta ahí, este, en realidad ya hemos hecho el trabajo en la parte más laboriosa, que es completar la información con tabla. Porque de aquí para adelante es simplemente aplicar fórmulas y calcular lo que pide el problema. Ya, la parte más sencilla ya. O sea, en realidad lo que cuesta es armar los estados termodinámicos. Ver cómo entra el condensador, cómo sale el condensador, cómo sale la válvula. O sea, lo que cuesta es completar la información con tabla y completarlo bien. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, el estado no está completamente definido. Tenemos todas las variables intensivas. Temperatura, calidad, presión, entalpía, entropía. Entonces, aquí lo mismo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no hemos puesto la calidad. ¿Por qué? Porque la calidad en este caso es vapor recalentado. En el estado 2 del compresor sale vapor recalentado. No hay para qué colocar. La calidad en 2 no existe. Por eso que acá no lo he puesto. ¿Por qué? Porque es vapor recalentado. Y en el estado 3, igual, están las 5 variables intensivas. Temperatura, calidad, la presión, la entalpía, y la entopía. Y en el estado 4, acabamos de calcular las 5 variables intensivas. Miren, tenemos la temperatura, tenemos la entalpía, ya van, digamos, 2. Esta presión son 3. Faltan 2 más. La calidad, aquí está, es la cuarta. Y la quinta, la entropía 4. Entonces, en los 4 estados termodinámicos tenemos 5 variables intensivas. A excepción del 2, que no le he puesto, pero la calidad acá no existe. Si quieren, pueden completar acá en el 2. Ya, acá podemos completar y podemos afirmar lo siguiente. Podemos decir así. A ver, a ver, no, 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 esto lo voy a, no va a querer copiar. Tengo que salirme de ahí. Y ya, entonces acá podemos indicar para que tengan las 5 variables intensivas. Y aquí, como no hay calidad en el 2, lo especificamos. Ya, decimos lo siguiente. Utilizamos. No existe la calidad. ¿Por qué? Porque es vapor recalentado. No existe la calidad. Ahí está. No existe la calidad. Entonces, ya están las 5 variables termodinámicas en los 5, en los 4 estados termodinámicos. Bien, jóvenes, lo dejaremos ahí, ¿no? No lo quiero cansar porque además se va a cortar el zoom también ahorita. Este, dejaremos el cálculo. Ya el resto es sencillo. Lo más complicado, lo más trabajoso es completar la información contable. Porque después es simplemente aplicar formulitas pequeñas, digamos, que han visto en termo 1. Y luego hay que graficar también. ¿Ya? Y entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Voy a dejar de compartir pantalla. Ingeniero, yo tengo una pregunta que me votó de la sesión hace rato. Justamente cuando estaba rellenando el estado 3, quería saber si, como no había presión de 15 puntos, algo creo que era en el estado 3, ¿se aproximó a la de 14? Ya, sí, sí. Sí, dame. Esa era mi duda. Si aproximó es que en las tábalas yo busqué cuando me volví a unir y la única presión que se acercaba era la de 14 puntos. Perfecto, le entendí. Le entendí. Entonces voy a compartir pantalla para... Efectivamente, en el estado termodinámico 2, la presión es 15,56. Pero no hay en tabla pues esa presión. Ya, la presión más baja es 14,1 y la más alta es 21,1. Entonces, pero 21,1 está muy lejos. 21, 22. Sí, está 21,1. Está muy lejos. Entonces hemos aproximado esos 15 a 14. Lo ideal sería interpolar, pero no hemos interpolado. Entonces hemos aproximado, y aquí por ejemplo yo he puesto aproximando a 14,1. Igual, no hubo tampoco la entropía y la más baja que se aparece en la tabla es 0,18. Lo ideal acá sería extrapolar, pero si extrapolamos e interpolamos se va a ir otra media hora. Entonces hemos hecho esa aproximación. Ok, ingeniero. Gracias. Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, va a haber listas, no, ingeniero. Va a haber listas, por ley. Va a haber. A partir de ahora voy a tomar listas. Ya. Entonces no hay más preguntas. Llamo listas. No sé si darles tareitas, jóvenes. ¿Podrían leer una tarea para que vayan completando y más? Para el día martes. A ver, la tarea puede ser la siguiente, jóvenes. Voy a compartir pantalla, aprovechando esto. Creo que esa tarea no la voy a recoger todavía yo el día. Oye, ¿qué día es? Jueves, el martes. No, pero porque lo que ustedes van a hacer es un ciclo parecido a este. O sea, va a ser el mismo enunciado. Lo que voy a hacer es cambiarle de datos, digamos. Bueno, las 15 toneladas que se mantengan, lo que se puede cambiar acá es la temperatura. A ver, entonces, a ver, vaya modificando. Yo le voy dictando. Por ejemplo. En vez que sea 60 grados, podemos buscar otra temperatura de condensación. Una que hay en tabla para que no tengan que estar bregando. ¿Ya? A ver, voy a buscar un valor en tabla para que no estén interpolando todavía. Después daremos una con interpolación. A ver, entonces, acá buscando en tabla del refrigerante 12. Que la temperatura no sea 60. Que sea cuánto. Pongámosle 74,5. Y esa es la tarea. Ahora, en vez de la temperatura, en vez de la temperatura de 12, menos 12,2, podemos anotar lo siguiente. Que valga esto. Otro valor en tabla, temperatura negativa. Pongámosle 22,3. Entonces, menos 22,3. Eso ahí en tabla. ¿Ya? Básicamente eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a primero, la tarea para el día martes, aunque no me lo presenten todavía, completen esa información con tabla. Ya el día martes lo terminamos. Y el día jueves me lo presentan completo. Porque esto el martes lo terminamos. ¿Ya? Entonces, he hecho esos dos cambios. Ya, como se tiene que calcular nuevamente, los cuatro estados termodinámicos. ¿Ya? Bien. Esa tarea sería, entonces, para el martes, pero no me lo presentan. Ya recién el jueves me lo presentan completo. Ya, ya hemos listado y nos vamos a ver. Tengo acá mi lista de alumnos. Máquinas térmicas. Lo bueno que son poquitos, no son muchos ustedes. Eso es lo bonito, digamos. Arancibia, Rafael. Presente, ¿no? Cabrea, ya lo estoy viendo ahí. Sí. Y ya. Azcarrún. Azcarrún, Rafael. Ya. Botero, Camila. Presente, ingeniero. Ya. Camacho, Sergio. Camacho, Sergio. Presente, ingeniero. Ay, ya lo vi. Camacho, Sergio. No, presente, pero... Camacho, Sergio. Sí, ya le he puesto presente. Céspedes, Alex. Ya, ya. Céspedes, Alex. Chino, Edgar. Cosío, Luis. Presente, ingeniero. Cosío, Luis Alberto. Presente, ingeniero. Ya lo vi. Flores, José. No hay. Presente, ingeniero. Además, Flores. Sí, ya lo vi. Flores, Neiza. Presente, ingeniero. Está con otro nombre, usted, ¿no? Está con Neiza Flores. Ah, ya, ya, ya lo vi. Es que entré por otro celular. No, no está bien, Flores. Entré por otro celular. Ya está bien. Flores, Neiza. Es usted, ¿no ve? Sí, sí, presente. Flores, Neiza. Guamán, Marisol. Presente, ingeniero. Perfecto, ya la vi. Guerra, Alejandro. Presente, ingeniero. Ok. Mamani, Obaldo. Manchilla, Jonathan. Martínez, Ramiro. Presente, ingeniero. Ya lo vi. Ya. Moreno, Marinés. Presente, ingeniero. Morón, Bianca. Presente, ingeniero. Ya lo vi. Murgía, Libertad. Osilaga, Diego. Presente, ingeniero. Ya lo vi. Pacheco, Paola, Andrea. Presente, ingeniero. Ya. Ramos, José Fernando. Presente, ingeniero. Rojas, Guillermo. Siles, Luis Alberto. Valverde, junior. Presente, ingeniero. Ya. Vargas, Luis. Velázquez, Johnny. Presente, ingeniero. Ya, casi le pongo falta, oiga. Vicente, Samuel. Y por último, Sanabria. Vilmar. Ya, no sé si alguien falta que no haya llamado lista. ¿Nadie más? Bueno, joven, entonces, nos estamos viendo, Dios, mediante el día, el día martes, donde terminamos el problema, ¿ya? Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Se me cuidan, ya. Voy a finalizar la clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Se cuidan, jóvenes. Se cuidan. Se cuidan, jóvenes. No.